bitcoin va a ser algo loco en las próximas horas que va a ser que lo voy a explicar en este vídeo también voy a hablar sobre el cardano y sobre un traslado masivo de riquezas según el creador de cardano voy a hablar sobre el terreno algo muy sorprendente y también sobre el icon bienvenido a buenos descripto me llamo ronnie rodix todos los días yo publico vídeos sobre quinto monedas y ya hice hoy un en vivo en la mañana pero el internet está tan malo aquí actualmente en alemania parece mentira pero es así creo que si tú a lo mejor estás viendo en el crepto también tuvo el mismo problema aquí en alemania parece que no es el primer mundo pero bueno es así ahora estoy grabando el vídeo pero vamos a entrar inmediatamente al contenido aquí ya había explicado en el vídeo anterior si no lo has visto ya ahorita entra y mira el vídeo anterior el live stream que más o menos la gente están un poco aburridos eso pasa cuando bitcoin no se mueve dos tres días brutalmente para arriba la gente se aburren y todo su dinero y lo meten en alcohol ahorita actualmente quien ha subido un polkadot de biche en solana kusama name que es eso ontology wow xrp si yo había avisado en el grupo xrp yo ha vendido a 55 hay potencial para arriba hay hasta 63 sin embargo yo preferí porque es muy poco previsible xrp yo preferí salir teta también teta uniswapcrypto.com litecoin tron eos lunar stellar lumen yota quien más aquí y gold y gold yo creo que es bastante mezclado pero creo que la tendencia es un poco más alzista quédate hasta el final del vídeo me había olvidado decir que también voy a elegir elegir el ganador de los 100 dólares en bybit de nuestro patrocinador bueno miramos ahorita que estás viendo este análisis que yo hice de este anteayer y que desafortunadamente si se cumplió porque desafortunadamente porque pues obviamente queremos ver que bitcoin sube de precio todos tenemos bitcoin todos queremos que sube pero hay mucha gente que no lo ven así y simplemente están manipulando el mercado con todos todos sus bitcoins y cuando saben que todo el mundo piensa que sube venden no sé mil dos mil tres mil bitcoins para hacer caer al precio y esas son las cosas que suceden entonces y ayer yo había también usado aquí esta escala de fibonacci y tú estás viendo que como bitcoin está respetando exactamente los niveles de aquí tuvimos el bounce luego llegamos aquí algo del pocket regresamos otra vez aquí al 0.236 otra vez al golden pocket y regresamos otra vez y yo creo que mira si tú tomas aquí este esta distancia y también le pintas algo tal vez un poco así bueno vamos a tomarle otro colorcito para no confundirnos tanto podemos tomarlo así y podemos también aquí hacer eso y realmente bitcoin tiene que tiene que hacer algo ahorita aquí en las próximas horas si tal vez también lo puedes tú bueno pintar así de esta forma aquí y entonces si tenemos un poco más de tiempo pues en el trading siempre tienes que estar un poco flexible si y en el trading no hay correcto y falso o equivocado hay muchas 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 diferentes formas de hacer las cosas ahorita en el en el live stream alguien dijo ay tú no tú no sabes nada del del análisis técnico puede ser que él ha aprendido de una persona un análisis técnico de una forma pero existen otras formas hay miles de formas y entonces no es posible o tienes que estar siempre un poco flexible aquí mira estamos ahorita el 22 de marzo a las 16 horas y eso termina aquí el 23 de marzo a las 9 horas pero muy muy poco probable que llegamos hasta acá entonces yo creo que un día más 24 horas y bitcoin tiene que hacer algo que va a hacer bueno mira yo estoy aquí por ejemplo lo ves yo estoy ahorita siguiendo a una persona que plantea plantea el análisis técnico de una forma totalmente diferente ahorita podría decir hay ese tipo no sabe nada de la ley se dijo pero son diferentes formas si son diferentes formas como uno puede aplicar donde está ahorita aquí se lo estoy clonando y siempre forma estos canales forma estos canales y tú ves que bitcoin más o menos lo está respetando no entonces entró aquí en este canal trató salir otra vez pero se queda aquí ahorita entró exactamente en este canal sí y yo me estoy eligiendo por eso estoy aprendiendo últimamente mucho 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 sobre trading muchas diferentes análisis técnicos y también estoy aprendiendo una estrategia que te hace en un año llegar de mil dólares a un millón de dólares alguien me dijo oye compárteme la persona compárteme el canal no trabaja en youtube trabaja es de australia trabaja en una red que se llama tumblr tumblr no sé t-u-m-b-r-l así tumblr y todavía no lo quiero yo compartir ¿por qué? porque no estoy seguro si funciona he hecho algunas pruebas he hecho algunas compras algunas posiciones y todos salieron súper súper mega bien y está basado en el interés compuesto que tú empiezas con mil dólares cada día tú haces tres por ciento o tres cuatro días nada después veinte por ciento y muestra también los análisis técnicos y tú con el interés compuesto llegas a más y más y más y más y más dinero hasta llegar en menos de un año casi un año a un millón quiero probarlo quiero profundizarlo y te lo voy a compartir aquí por lo pronto yo creo que puede ser que bitcoin otra vez sale de este canal y entra a este canal y acuérdate que mi análisis técnico que había hecho ayer aquí vemos los niveles de 62 y de 67 efectivamente yo voy a empezar ya en los próximos días entrar otra vez al campo de juegos y yo veo una tendencia sea alcista o sea bajista pero cuando vas a un lado obviamente es muy difícil también se puede ganar dinero cuando va hacia un lado porque siempre es bastante bastante volátil por eso tenemos el grupo en twitch aquí abajo encuentras tu enlace o también entra entra en el canal de telegram entra en el canal de telegram ahí tú encuentras administradores y ellos te van a enseñar dónde vamos a hacer cada día a las 8 de la noche de hora de españa a las 1 de la tarde a la 1 de la tarde méxico 2 de la tarde bogotá 3 de la tarde caracas 4 de la tarde buenos aires trading en vivo tú puedes estar ahí conectado con creo que ya son más de 500 personas conectados y ver como un trader hace scalping entra sale entra sale entra sale como se corta un pedacito en el mercado ahora aquí está la dominancia yo te dije ayer lo que yo pienso que va a pasar es que vamos aquí tener un bounce vamos bajar y ya no sucedió sin embargo si bajamos si bajamos y eso me dice que va a ser una alt season muy 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 pronto eso creo que son buenas noticias porque porque el bitcoin como el elefante el gorila se mueve muy lento pero los alco en sí se puede mover mucho más rápido se puede ganar mucho más dinero con los alcos entonces hay que estar pendiente aquí a la dominancia si la dominancia baja más tenemos buenas oportunidades a las alcos si la luminancia otra vez sube pues nos quedamos con el scalper con el scalping en twitch donde te invito todavía es gratis vamos a cobrar pero todavía es gratis entra en el canal entra en mi canal en telegram y de ahí llegas al grupo y en el grupo tú ves siempre los enlaces para los sesiones en scalping te había hablado de un traslado masivo de riquezas aquí dice charles hoskinson el fundador el creador de cardano dice él va a facilitar uno de los más grandes más grandes traslados de riquezas en la historia y qué quiere hacer él está viendo una plataforma que se llama kiva que está ofreciendo micro créditos y quiere hacer una colaboración con ellos y a través de eso lleva la riqueza a muchas 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 personas vamos a ver si es cierto vamos a ver si funciona su plan pero por lo pronto tú sabes que cuando logras que la gente habla de ti y aquí obviamente ves que están hablando de cardano del charles hoskinson que quiero invitar si tú quieres que él viene aquí escríbele en twitter y dile que quieres una entrevista con él en cripto avances bueno la próxima eso es muy importante ahorita presta mucha atención mucha mucha atención y esos mil veces mil veces más importante que análisis técnico de charts de movimientos de precios porque tú sabes que actualmente lo que está pasando es que las ballenas la gente que tiene muchas medidas manipulan 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 el mercado y cuando todos piensan al análisis técnico muy muy excelente el bitcoin tiene que subir pum baja porque porque las ballenas lo están manipulando ahora la cantidad fíjate bien la cantidad de ethereum en los exchange es en el punto más bajo de 28 meses 28 meses más de dos años no hemos visto menos ethereum hace 28 meses en los exchange que quiere decir eso adivina la gente no quieren vender ethereum están sacando sus términos de exchange los están guardando obviamente también muchas muchas instituciones pregúntate por qué tú crees que las instituciones y las grandes ballenas sacan sus ethereum los guardan porque piensan que el precio va a bajar o crees que lo están guardando porque dicen para qué voy a vender va a subir y subir y subir y subir no tengo por qué tenerlo en un exchange donde a lo mejor hay una aquí o me lo roban entonces ponme un comentario que tú crees por qué toda esta gente están sacando sus ethereum de los exchange ahora micro strategy michael sailor está diciendo que él cree que su propósito de vida su propósito de vida es arreglar arreglar las cuentas del mundo entero no solamente de tesla de micro strategy y de elon más sino del mundo entero con bitcoin él tiene que ayudar a la gente de entender bitcoin y de rescatar su capital y rescatar su patrimonio con ethereum eso está diciendo michael sailor y bueno yo lo felicito por eso y lo último litecoin litecoin tiene actualmente imagínate seis seis veces más direcciones seis veces más direcciones activas seis veces más sabes cuánto es eso si si antes por ejemplo mil billeteras han mandado litecoin movimiento son seis mil te imaginas entonces el interés en litecoin ha aumentado muchísimo y tú sabes que yo te he dicho el primer de marzo que este mes yo estoy comprando litecoin y yo ya compré litecoin porque este mes creo que hay muchas noticias y hay un aumento de precio muy grande pero ahora viene el momento más importante el momento que todo el mundo está esperando vamos a elegir el ganador de los 100 dólares en bono para hacer trading en baby nuestro patrocinador de ese sorteo entonces vamos a entrar yo hice la semana pasada 11 vídeos y vamos a ver el vídeo número 7 es el ganador aquí vemos 1 2 3 4 5 6 7 este vídeo es el ganador obviamente tenemos también un ganador del bueno del otro sorteo donde tú te puedes ganar 250 dólares en bitcoin esto lo ya hemos bueno no elegido el mismo se eligió porque fue la persona que más compartió mi contenido en redes sociales y donde más nuevos suscriptores se han registrado y este en el próximo vídeo de hoy lo voy a publicar con nombre y todo y ya después voy no he hecho esos pagos todavía porque son muchos son 10 ganadores 15 5 ganadores 15 en total ahorita otro 16 y entonces hoy hoy lo voy a hacer entonces ya había gente que me habían preguntado oye qué pasó cuando llegó el premio no te preocupes hoy voy a hacer todos los pagos ahora vamos a entrar aquí vamos a ver quién es el ganador vamos a ver primero cuántos comentarios únicos hay muchas gracias porque tú existe posible que tenemos 60 mil 60 mil suscriptores espero de tener 70 mil ya la semana que viene tenemos una estrategia muy 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 eficiente he contratado un equipo que está haciendo un excelente trabajo y tú más que nada eres la razón por la cual aquí la gente están entrando 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 porque porque tú me das likes me das comentarios compartes mi contenido y quiero darte las gracias por eso tú eres la razón por la cual yo todos los días sigo haciendo esos vídeos hay 294 comentarios ahora o quien ok flt esperamos tus vídeos ok flt tienes 24 horas 24 horas para contactar a mi equipo de marketing a los administradores entra en el grupo en telegram si no eres parte público de telegram entra ahorita flt quien sabe qué fue no era necesario en esta ocasión de dejar la billetera porque es un bono que nos paga bybit pero tienes que enviar un mensaje identificarte que fuiste tú y obviamente darme tu número de identificación de bybit para que te hacen llegar los 100 dólares muchas gracias por ver este vídeo de final acuérdate que en el segundo vídeo de hoy voy a publicar el nombre del ganador de los 250 dólares en bitcoin dame un like suscríbete entra en mi grupo en telegram y nos vemos en el próximo vídeo chao